No hay ningún anuncio de un nuevo proyecto, evidentemente que algo hay que hacer respecto al salario mínimo, hay que ver en qué plazo, en qué tiempo, y todo indica hoy día que se llevarían los tiempos normales de todos los años, porque lamentablemente lo que tuvimos ayer fue perder la oportunidad de adelantar un reajuste que los trabajadores de más bajos ingresos podrían haber tenido y haber estado gozando desde el mes de marzo, principio de abril, y que hoy día no lo pueden ver como una realidad producto de este rechazo por parte de la oposición.